Desde Inaba Internacional, Gualaquiza, Ecuador Ya estoy aquí, el hijo, el hijo en tu corazón Oye reinita, reinita, reinita de mi corazón Como quisiera ser dueño, para tenerte a mi lado Así vive junto a los dos, junto a los dos para siempre Así vive junto a los dos, junto a los dos para siempre ¡Qué bonito! Así, así, así Aunque tu padre me enojara, nunca, nunca te dejaría Aunque tu madre me enojara, nunca, nunca te dejaría Para vivir junto a los dos, te llevaría muy lentos Para vivir junto a los dos, te llevaría muy lentos Aunque tus padres me enojara, nunca, 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 nunca Oye reinita, reinita, reinita de mi corazón Como quisiera ser dueño para tenerte a mi lado Así vive junto a los dos, junto a los dos para siempre Así vive junto a los dos, junto a los dos para siempre Un saludo Para ser afín Baile conmigo, baile conmigo Aunque tu padre me enojara, nunca, nunca te dejaría Aunque tu madre me enojara, nunca, nunca te dejaría Para vivir junto a los dos, te llevaría muy lentos Para vivir junto a los dos, te llevaría muy lentos ¿Cómo le hace? En ese pianito electrónico Elico, elico en tu corazón Para todos mis colegas De mi querido ¡Walakiza!